Bueno, pues vean también este tuit que ha colgado la policía local de Jaén en una calle porque estaba completamente intrasitable por culpa de un enamorado, así tal como suena. No tuvo mejor idea que colmar de globos de colores a su pareja y en un ingenioso mensaje la policía local asegura que quedó todo muy bonito, pero que si no se recogen se los puede llevar el aire y quedar esparcidos por la vía pública. Estamos detrás de estos enamorados, a ver si los conseguimos. Lo cierto es que por lo menos hemos encontrado esa declaración en este vídeo, vean. Es la declaración de Rubén de 28 años a Mónica de 26, estudiante esta última de psicología. Llevan un año de relación y seis meses de separación a causa de una beca. Cuando ella ha regresado, pues así la recibió Rubén, en su casa llena de globos, pero también, como decíamos antes, la calle donde tuvo que intervenir la policía local. En directo estamos Eloy y Moreno para ver si, no sé, qué ha pasado, son los restos, la resaca de ese amor, cuéntanos. Todavía siempre dicen que cuando hay llamas, pues quedan los rescordos, las cenizas. Y desde luego ayer hubo llamas, pasión y amor aquí en la capital jienense, porque fíjate cómo son los de Jaén para sus cosas, que habían llenado toda esta calle de globos. Ya no solo la calle la que habían llenado, sino que encima, por lo visto, llovieron globos anoche, ¿no, Luisa? Allá se subieron, el día de San Valentín, se tiraron por el barco. Y estaba usted en su casa y de repente vio que los globos caían. Y vi los globos caer, yo me pensaba que era cosa de chiquillo, y resulta que no ha sido eso así, ¿no? Qué cosa más bonita, ¿no? Claro, sí, en mis tiempos hubiera sido bonito, pero... ¿Tú recuerdas que le hayan hecho algo así bonito por San Valentín? A mí no, nunca en la vida, nunca. No, no, a mí no me han hecho esas cosas. No, pero algún cariñito sí, ¿no? Pero el cariño, eso sí, el cariño no me ha faltado. Luisa no es la protagonista de esta historia, ella es vecina, pero dentro de un ratito vamos a estar con los verdaderos protagonistas que nos van a contar de mano a mano cómo se vivió esta noche de amor en la capital jirense. Hemos encontrado a Rubén y a Mónica. Bueno, pues a ver cómo fue esa declaración... Sí, 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 vamos a estar con... En la que tuvo que intervenir la policía local incluso. Gracias Eloy, continuamos en Andalucía Directo y enseguida volvemos.